Hasta ahora, esta era la única forma de sacarle jugo a una naranja. ¿Qué? ¿Hay otra forma? Pero eso ha cambiado gracias al aflojador de cítricos. Conozcamos al inventor, el Dr. Nick Riviera. Hola, Troy. Hola, mis amigos. Hola, Nick. Troy, ¿gustas un jugo de naranja? ¡Claro que sí! Pero no tendremos que pagar esas grandes sumas en la tienda por productos que no sabemos si alguien les escupió. No, todo ha cambiado. ¡Bajo! Y es gracias al nuevo aflojador de cítricos. Doctor, seguro que está encendido. No lo escucho funcionar. ¡Este es muy silencioso! ¿Todo eso le sale a una sola bolsa de naranjas? ¡Así es! Pídalo ahora y recibirá gratis sol y furor la crema bronceadora que también es laxante. Debo tenerlo. Debo beber jugo. Debo bajar de peso. No debo agitarme por contestar el teléfono. No le diga al supervisor que tengo gripe. Sí, yo estoy trabajando con la pelvis rota. Ay, nunca va a llegar mi aflojador de cítricos. Papá, te llegó esto por correo. Mamá, preparo un gran abrazo extra. Te compré un nuevo extractor. ¡Oh, Dios mío! Están entrando gérmenes de gripe por todos mis foros. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué? ¿Pero qué es eso? El temido germen azul de Osaka ha llegado a Springfield causando más de 300 casos de gripe. Y ahora vamos con Beto Melo en... Beto en el cielo. La ruta 401 está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y cuidado con la esquina de la 12 y Lincoln porque voy a vomitar. A ver, mi buen sol, dame lo que me merezco. ¡No tanto! 37 grados. Estás bien. Apresúrate o llegarás tarde. Deberías tomar esa temperatura una última vez. Sargento, seguimos recibiendo órdenes de dejar ganar al virus. Debe ser día de clases. ¡Depongan las armas! Bien, vamos a hacer algo de pus. Este es un aviso de última hora del alcalde. Pueblo de Springfield, debido a la epidemia he cancelado mis vacaciones a las Bahamas. No dejaré esta ciudad. Oye, tú quita ese escandaloso ahí de la oficina del alcalde. Perdón, hermano. Smithers, esa plaga no me asusta. He construido una cámara a prueba de gérmenes para mí. Ni un solo microbio puede entrar o salir. ¿Quién diablos eres tú? Tranquilo, invento una buena historia. Yo soy el señor Burns. ¡Gracias! ¡Gracias!